Bueno, comencé a los 13 años por una bicicleta que era de mi papá. Nos invitan a competir a los dos meses aproximadamente. Vamos a competir, mi primera competencia. Obviamente la emoción de ese día y de haber ganado ese día también, junto con varios primos que tengo. Y me ha llevado obviamente a tener el gusto y a que me apasione el ciclismo durante mucho tiempo. Y nada, seguía compitiendo a nivel provincial, nacional, los Juegos Evita. Y bueno, después cuando integro la selección argentina en el 2015, integro la selección argentina junior, obviamente empiezo a viajar por el mundo, o no únicamente aquí en Argentina, sino viajar afuera, competir. Desde el 2015 hasta ahora tengo cinco viajes a Europa y seis viajes en América. Junto con la selección. Y bueno, la verdad que está bueno seguir los sueños que uno realmente se propone durante mucho tiempo. ¿Cuáles han sido tus mejores marcas? ¿Cómo sientes que te has destacado ahí? Y bueno, primero era buscar bajar los récords argentinos que había aquí en los campeonatos nacionales. Y nada, la verdad que ha sido un trabajo muy bueno, primero empezando en lo que es nacional, porque llegaba a un límite que ya tenía todos los récords en todas las pruebas que, digamos, compito yo, que son cuatro. Tenía todos los récords y bueno, era, digamos, el progresar, era seguir mejorando mis propios récords. Y eso ha sido un desafío bastante grande, porque no competía con otra persona, es decir, no competía conmigo misma. Y eso me llevaba a tener una disciplina un poco más fígida, un poco más dura, junto con todos mis entrenadores. Y en lo que es, con el tipo de selección y campeonatos panamericanos y mundiales, también ha sido algo muy bueno, porque así como me esmeraba en entrenar y mejorar cada vez en Argentina, tenía que superarme para estar a nivel en los campeonatos panamericanos, que ahí es donde he logrado tres medallas de oro, en el primero el campeonato panamericano. Y bueno, después de ese mismo año, consigo un octavo puesto en un mundial. Que la verdad que ha sido ahí, es donde veíamos que, digamos, los sueños se pueden más que nada, y con mucho trabajo y con confianza en uno mismo, porque es importante tenerse confianza. De Santiago de Restero y ahora en Rafaela. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora ahí? Y bueno, yo estoy aquí, digamos, entrenando, desde que he empezado la cuarentena en sí, yo vengo desde enero de mi casa, y bueno, desde ahí hasta hoy no, obviamente no he podido volver por el tema de la cuarentena, y aparte estoy entrenando en lo que es mi trabajo específico, que es el gimnasio, la pista, un poco de ruta, hacer fondos, y aparte tengo días que doy clases de ciclismo recreativo, que eso es lo que también me empuja un poco más para pasar los días, porque obviamente estoy sola sin mi familia, y es lo que me motiva más que nada a seguir y poder expresar lo que yo realmente sé. Espero que en algún momento pueda enseñar o pueda preparar a algunos atletas como para salir a competir en el mundo, competir aquí en Argentina. Nati, y hace rato cuando me comentabas que en Santiago no hay pistas, es como que también les suele suceder a los que quieren competir entonces en otros niveles, de irse de la provincia. Exacto, sí, yo he tenido que tomar la determinación de salir de mi ciudad, salir de mi provincia, y radicarme vendría a hacer en otro lugar, por no tener una pista, yo lo que daría por hoy tener una pista en Santiago del Estero y estar haciendo cuarentena allá, para poder entrenar y obviamente para no bajar el rendimiento, porque hoy en día el que progresa en el deporte es el que entrena un día más, tiene un entrenamiento más, y eso es lo que por ahí es muy lamentable, yo hace cuatro años que me lo estoy lamentando, porque obviamente yo estando a 500 kilómetros de mi casa, que entre todo es cerca, pero yo me pierdo cumpleaños, día de la madre, día del padre, día del todo, y eso es lo que por ahí llega a un límite de que uno como deportista se decae bastante, porque es lindo hacer deporte, pero llega un momento que dices, estoy haciendo un deporte, pero a la vez no soy feliz, porque no tengo nada, no tengo nadie, pero bueno, son cosas que pasan, y bueno, espero que en algún momento, ojalá que sigan andando en bicicleta, que si llegan a hacer una pista en Santiago del Estero, me sentiría muy orgullosa, ya sea por mí, si yo tengo el honor de andar en un velódromo, como en una pista en Santiago del Estero, o cualquier atleta que ven, si la idea que tengo es, bueno, llegar hasta donde mi cuerpo me dé, obviamente siempre extenderlo un poquito más, buscar hasta mi mayor objetivo, y obviamente como te contaba primero de los sueños, quiero soñar en algún momento competir en un juego olímpico, no sé si ganarlo, pero competir, me encantaría, decir que voy a un juego olímpico es lo mejor que me puede pasar, y nada, quiero después de eso retirarme tranquila del ciclismo y empezar a entrenar gente, así como hoy he comenzado a, este año justo hace tres meses con este, que comencé a entrenar gente, más que nada hacer ciclismo recreativo, y hoy, el día de mañana, quien dice ser una entrenadora más de todos los que hay en Argentina, me encantaría, así que ese sería un trabajo que podría tener. ¿Cómo te trata Rafaela, Nati? Y la verdad que bien, la verdad que bien, son personas muy buenas, obviamente, el entrar en una sociedad nueva es difícil, pero ya hace cuatro años que estoy, y la verdad que tengo mi lugar, soy conocida también aquí, y la verdad que la gente me ve, y obviamente soy una de las pocas morrochas que hay aquí, así que se dan cuenta que soy una parte al andar en bicicleta, y eso es lo que a uno también le pone contento, porque así como me conoce la gente que anda aquí en el barrio, también me conoce la gente, sería lo que es el intendente, el gobernador, tener la posibilidad de compartir muchas cosas, porque obviamente vivo en un club, el club hace eventos, y ahí es donde conozco mucha gente, y me pone muy contenta de que la gente aquí en la ciudad me haya recibido muy bien. Y volviendo a tu niñez, lo que me contabas primero, ¿te imaginabas llegar hasta donde estás ahora, después de agarrarte esa piscina? No, no vas a creer que no, ha sido algo que, obviamente, al empezar no me imaginaba estar en este lugar, pero tampoco es que decía, yo voy a hacer tal y tal cosa, era como que buscaba siempre sueños cortos, sería soñar algo pequeño como para poder lograrlo, soy de esas personas de que sueña algo alcanzable, por ahí soñar, competir o estar en la selección era bastante lejos, estar de un sueño de esos, pero siempre lograba primero ganar un campeonato nacional, después integrar a la selección argentina, después viajar al exterior, sería como que cada cosita que iba soñando durante mucho tiempo, lo lograba, y después buscaba otro sueño más para poder lograrlo, y eso ha sido lo que me ha llevado a estar hoy representando a la selección argentina y logrando muchas cosas. Bueno, Nati, te agradezco muchísimo este espacio que nos has brindado. Bueno, muchísimas gracias Ana, y nada, un placer, y nada, muy agradecida con esta nota, y nada, espero que se sumen muchísimas notas más. Gracias. Gracias.